Bueno, mis amigos, hoy llegamos a la última entrega, la número 33 de este total de 33, en que hemos leído y hoy culminaremos la lectura de toda la obra itinerario de la mente hacia Dios de San Buenaventura. Nos corresponden hoy los últimos dos numerales, los 5 y 6, los numerales 5 y 6 de este capítulo séptimo, que es el último. Y el capítulo séptimo, pues marca en cierto sentido el final de una semana, porque en esta obra de San Buenaventura hay tantas comparaciones bíblicas, ¿no? Por ejemplo, el número 6, que para él hace referencia a las seis alas de los querubines, aquellos querubines que vio Isaías en el templo de Jerusalén, capítulo sexto del libro de ese profeta, o aquel querubín que se le apareció a San Francisco en el monte Albernia y que aparecía como unido a la cruz y que luego, pues produjo el milagro de los estigmas en San Francisco. Bueno, entonces el número 6 es importante en ese avance de los grados de contemplación, pero luego está el número 7, estamos en el capítulo séptimo. El capítulo séptimo viene a ocupar el papel del séptimo día dentro del libro del Génesis. Durante seis días, pues Dios, según el relato del Génesis, va completando la obra de la creación, pero el séptimo día es el día del descanso, y a ese descanso nos invita la Escritura, y a ese descanso nos invita a San Buenaventura cuando desarrolla este capítulo séptimo. Así que vayamos a esta sección final, dando gracias a Dios que nos ha permitido hacer este itinerario de la mente hacia Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así, no pudiendo nada la naturaleza y poco la industria, ha de darse poco a la Inquisición y mucho a la unción, poco a la lengua y muchísimo a la alegría interior, poco a la palabra y a los escritos, y todo al don de Dios, que es el Espíritu Santo, poco o nada a la criatura, todo a la esencia creadora, esto es, al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, diciendo con Dionisio al Dios Trino, ¡Oh Trinidad! Esencia sobre toda esencia y Deidad sobre toda Deidad, inspectora soberanamente óptima de la Divina Sabiduría, dirígenos al vértice trascendentalmente desconocido, resplandeciente y sublime de las místicas enseñanzas, vértice donde se esconden misterios nuevos, absolutos e inmutables, de la teología en lo oscurísimo, que es evidente sobre toda evidencia, en conformidad con las tinieblas y del silencio que ocultamente enseñan, reluciente sobre toda luz, resplandeciente sobre todo resplandor, tinieblas donde todo brilla y los entendimientos invisibles quedan llenos sobre toda plenitud de invisibles bienes, que son sobre todos los bienes. Digamos esto a Dios, y al amigo para quien estas cosas escriben, digámosle con el mismo Dionisio, y tu amigo, pues tratas de las místicas visiones, deja con redoblados tus esfuerzos, los sentidos y las operaciones intelectuales, y todas las cosas sensibles e invisibles, las que tienen el ser y las que no lo tienen, y como es posible a la criatura racional, secreta o ignoradamente, redúcete a la unión de Aquel, que es sobre toda substancia y conocimiento, porque saliendo por el exceso de la pura mente de ti y de todas las cosas, dejando todas y libre de todas, serás llevado altísimamente al rayo clarísimo de las divinas tinieblas. Y si tratas de averiguar cómo sean estas cosas, pregúntalo a la gracia, pero no a la doctrina, al deseo, pero no al entendimiento, al gemido de la oración, pero no al estudio de la lección, al esposo, pero no al maestro, a la tiniebla, pero no a la claridad, a Dios, pero no al hombre, no a la luz, sino al fuego, que inflama totalmente y traslada a Dios con excesivas unciones y ardentísimos afectos. Fuego que ciertamente es Dios y fuego cuyo horno está en Jerusalén y que lo encendió Cristo con el fervor de su ardentísima pasión y lo experimenta en verdad aquel que viene a decir, mi alma ha deseado el suplicio y mis huesos la muerte. El que ama está muerto. Puede ver a Dios porque sin duda alguna son verdaderas estas palabras. No verá hombre alguno sin morir. Muramos pues y entremos en estas tinieblas. Reduzca más a silencio los cuidados, las concupiscencias y los fantasmas de la imaginación. Pasemos con Cristo crucificado de este mundo al Padre, a fin de que manifestándose en nosotros el Padre, digamos con Felipe, esto nos basta. Oigamos con San Pablo, bástate mi gracia, y nos alegremos con David diciendo, mi corazón y mi carne desfallecen, Dios de mi corazón y herencia mía por toda la eternidad. Bendito sea el Señor eternamente y responderá el pueblo. Así sea, así sea. Amén. Fin del itinerario de la mente a Dios. Bueno, en esta conclusión tan poética, ¿qué palabras podremos añadir nosotros? Para nosotros, solamente una pequeña aclaración, puede resultar chocante para alguno de nosotros, ese énfasis en decir que tinieblas y tinieblas, pero no se refiere a nada tenebroso en el sentido de la negación de la luz, sino más bien a esa especie de exceso de la luz que hace que no se pueda ver, como cuando la nube en el Antiguo Testamento rodeaba por completo el campamento, y aunque era una nube de luz, pues impedía ver, o como en la transfiguración, en que ese exceso de luz, pues finalmente hace que queden fuera de sí aquellos apóstoles, o finalmente, como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando aquella luz del camino de Damasco dejó a Pablo, en cierto sentido, ciego, porque estaba empezando realmente a ver. Gracias por hacer este itinerario junto conmigo, que Dios nos bendiga y que haga de nosotros verdaderos discípulos suyos, gente que camina sobre la tierra, pero se prepara para el cielo. Con gusto les ofrezco la bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.